Como cada semana, tres aspectos del rival, estilo datos y los jugadores más relevantes, en este caso de John, que le da a este Barça de Kuma no solo la distribución del juego, sino incluso que está viendo portería con asiduidad. Y el último encuentro que traemos a colación es esta victoria ante el Atleti, 2-1, con distintos protagonistas en el once, algunos de ellos hoy están sobre el terreno del juego, como Jordi Alba y Griezmann, junto con Dembélé. Partido muy complicado el que tuvo el Barcelona, además en los datos se demuestra la competitividad del Atleti, un 58,9% de posesión, 20 faltas cometió el Atleti contra el Barcelona y además tuvo, yo creo que por primera vez, más recuperaciones que el propio FC Barcelona. Son 59 por 60, por lo tanto es un FC Barcelona que tiene bastante pérdida en la sala de máquinas, a veces un equipo muy vertical con el nuevo sello de Kuma, pero que tiene algo distinto a lo demás, que es la manera de llegar, la finalización, la cantidad de remates que realiza desde fuera del área, desde izquierda, desde la parte diestra, pero sobre todo desde dentro del área. Son prácticamente cinco remates en el área pequeña que demuestran que este FC Barcelona es más vertical y llega antes a la portería rival. ¿Desde dónde y lo han a la jugada? Pues en la zona de ocupación, se ve de izquierda a derecha, como prácticamente es todo el terreno del juego, por lo tanto es un equipo que disfruta jugando con espacios, que también lo hacen muy bien sin ellos, que tienen la plantilla, futbolistas además que por banda son muy verticales, y también le hemos traído este once, que presenta ante el Granada 3 a 5, con otra manera de jugar distinta, con un tridente ofensivo con Griezmann-Messi trincado, y que después en el centro del campo aparecía Busquets junto a Fanky de Jong, por lo tanto de nuevo muchas rotaciones aquí, un dato que es abrumador, el 78,8%, y eso que los datos no suelen reflejar lo que pasa en el terreno del juego. Recordarán que este partido ante el Granada prácticamente en el último minuto del encuentro fue lo que provocó la prórroga y que el conjunto de Diego no se llevase ese pase a la siguiente ronda. Números propios, bueno, yo creo que el que no esté Messi son palabras mayores por todo lo que están viendo ustedes, tanto en goles como en disparos, es el futbolista top, pero son en los pases donde creo que este Barça, y ahí aparece de Jong, donde este Barça de Koeman sigue siendo reconocible cuando tiene que hilvanar la jugada desde atrás, cuando tiene que dar pausa, cuando intenta generar desde el carril central para que llegue el balón en mejores condiciones posibles a uno de los futbolistas que no solo en goles, que es el segundo con seis, sino en asistencia, el primero con cuatro, y por detrás Jordi Alba, que es el que más recuperaciones realiza, la banda izquierda de este Barcelona es temible. Jordi Alba con Griezmann caído, como falso extremo. ¿Y en los líderes? Bueno, pues no están en el terreno de juego los principales líderes de los dos equipos, ni Canales en el nuestro, ni Messi en el otro. Es cierto que tanto en goles como en asistencia, como en faltas cometidas, donde ya aparece Nabil Fekir, que es el futbolista no solo que más recibe, sino que más falta realiza del Betis, esa implicación nos hace ver, Isidro, que es un partido que han movido las plantillas los dos técnicos para presentar lo más competitivo posible y ahí está ese once titular. El informe Botella, las claves del juego del rival. Por cerrar el capítulo de hermanos, que tenía por aquí el dato que lo tenemos traspapelado, 20 hermanos han jugado en el Real Betis Balompié y en 1932 jugaron en el Betis Blas y Juan Rocasolano, hermanos del abuelo de la reina de España, Leticia Ortiz. Curiosamente, el dato que aportaba Pepe Lías el otro día en el mundo deportivo. Carrillo, ¿algo más? Pues nada más, suben los decibelios aquí a pie de campo en el Benito Villamarín, el Barça ya se ha metido al túnel de vestuarios, todavía última el calentamiento del Real Betis Balompié y antes de subirme también, como vosotros tenéis el habitual saludo antes de los partidos, quiero mandar un abrazo enorme al querido Antonio del Cuervo, que es su cumpleaños, fiel oyente, voluntario del Real Betis Balompié y mandarles también un abrazo muy fuerte a la gimnasta sevillana olímpica, Ana Pérez, la única gimnasta que estuvo en Río 2016, que se había clasificado para Tokio 2020 con el equipo nacional y que ha sufrido una lesión muy grave. Ella es muy, muy bética y desde aquí le mandamos un abrazo y mucho ánimo. Le deseamos una pronta recuperación. Se acaba de retirar el equipo, gracias Carrillo. Enseguida te escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco. Ha abierto la sección saludos el querido Edu Carrillo y, bueno, pide la palabra Jesús Botello. Sí, bueno, me uno, ¿no? A este momento saludo, por supuesto ya tradición. Marco Alcalá de Guadair, un abrazo enorme, compañero, que siempre estás ahí viéndonos. Y después a una analista muy, muy especial, Alicia García. Una pequeña que nos ve, que siempre está con su once titular, haciendo los distintos análisis. Seguimos generando, bueno, pues yo creo que en el veticismo esas ganas por conocer los intrínculos, ¿no? De la táctica, la técnica y para ella, un beso enorme. Por cierto, que en Salteras te quieren mucho, ¿eh? ¿Has mandado un mensajito a Botello? Que diga Pedro Preciado. Bueno, pues yo me voy a estrenar con esto de los saludos, mandándole un saludo y un abrazo muy fuerte a un gran amigo, a Fernando Torrijos, que nos está viendo desde Tierras Extremeñas, desde Zafra, concretamente. Así que un abrazo muy fuerte para un gran bético que ojalá en el día de hoy, como todos los béticos, pueda disfrutar de un triunfo perdido y blanco. Qué bonita es la plaza mayor de Zafra, ¿eh? Sí, sí. Muy bonita. La grande y la chica también. Y la chica, sí. Bueno, pues aprovechando y siguiendo con la geografía, voy a saludar yo a Almudena y a Michael, que nos están viendo desde Dublín, Irlanda. Nada más y nada menos. Gracias, compañeros. Que gane el Betis, Isidro. Que gane el Betis y que ustedes lo contéis, que os dejéis la garganta cantando goles de nuestro equipo. A la conclusión del partido, os espero de nuevo. Aquí en la tele hacemos historia antes de finalizar con Manolo Rodríguez, recordando un gran triunfo ante el fútbol.